Usted, que es un televidente de este programa, me habrá escuchado en la época de Fein decirle cada vez que venía el programa, Fein, ¿qué va a hacer con el centro? y Fein tal cosa, no hacía nada y el centro está... le hablo del centro porque me parece que es el corazón de la ciudad y el centro sigue estando muy mal, después de las 7 es Blade Runner y se cae... y bueno, ¿qué está pensando usted? porque como representante del área de economía, del área de desarrollo debe tener una visión de esto, ¿qué hay que hacer para mejorar esta ciudad en una zona que después de las 7 de la tarde se le dice a alguien que vive en el centro? parece Blade Runner Bueno, el centro es una de... o la situación del centro, yo la acotaría estrictamente además al área más puntual de peatonales y en algunos tramos de peatonales especialmente incluyendo por supuesto las galerías y algunas otras esquinas emblemáticas por supuesto de la ciudad es la característica principal que tiene esta crisis, esta crisis de producida y agravada por la pandemia generó una mayor distorsión como nunca se vio entre los barrios donde mantenemos un buen nivel de actividad comercial en algunos de ellos incluso con una ocupación plena de locales y el radiocéntrico yo creo que no hay que tomar una sola medida, es un conjunto, una batería de iniciativas que van al mismo tiempo por supuesto que hay una situación de contexto que debiera empezar a normalizarse y ayudar a que estas iniciativas tengan mayor resultado pero empezando por variar usos y diversificar uso, gastronomía, entretenimiento sumado al uso residencial no puede ser solamente un centro de oficina algunas de estas medidas ya fueron al consejo municipal forman parte de un paquete que vamos a estar discutiendo en este tiempo y hay otras que son acciones directas de promoción comercial que estamos llevando adelante con comerciantes para recuperar edificios emblemáticos y para traer esos usos que le van a dar o que le debieran dar al centro una vida también en el horario nocturno que es donde, vos bien marcás, ocurren las mayores dificultades por inseguridad y porque obviamente menos gente después de las 7 de la tarde circula por esas calles pero también lo tenemos que agradecerles que deberían apoyaraha y sígunos familias